Hola, soy el chef Julián Martínez, aliado de KaiChef. Me especializo en comida italiana y en todo lo mediterráneo. He trabajado ya por 30 años en un grupo de restaurantes de comida italiana, se llama Grupo Beco, y he participado con algunos chefs importantes de Italia, como Massimo Bottura, Enrico Cripa, Carlos Cracco y Bruno Chingolani. Mi propuesta es la comida italiana, haciendo pastas frescas que las mezclamos con pescados y marisco de nuestro mar mexicano. La motivación que tengo para llegar con KaiChef es llegar a sus hogares y tener esta armonía entre comensal y chef. Conoce mi propuesta gastronómica en KaiChef, te va a encantar. ¡Gracias!